y el gol de Santiago López que los otros días había hecho el segundo también en el estadio va Mateo, a ver si puede para Del Pino va Del Pino va a llegar primero por el sector izquierdo la salida había uno que tenía la media es llamativo el gran Fabiano Anil sabés como jugaba deja seguir el árbitro porque la sigue teniendo Argentina, el balón juega para que se venga Romero estamos en la recta final de este partido amistoso, clásico del Río de la Plata, sub 17 de cara a lo que será el sudamericano la marca de Jerez, sigue en Helguera se la lleva Helguera, se viene el 8 gran jugada, va Helguera va a sacar a Argentina, le pelea para Techera, sigue Helguera nuevamente, ahora buscando atención a Aria Chica la cabeza por parte de Romero no puede vencer esa defensa chilena arriba, ganando de cabeza Romero a ver, quien la baja está recuperando atención Chile y va, eh atención si lo encuentran a Bozo lo encontraron a Bozo Bozo, puerta de Aria cerrando bien cerrando bien el jugador Romero Rey dando una manito cuando se venía todo Chile sale Argentina del fondo con Rey Rey tocando para Romero cerca está Jerez me estaba olvidando de Gorosito jugando largo, largo, largo Soto arriba intentaba Romero ganaba de cabeza la pelota le queda Solves Solves sale la contra otra vez para que corra Bozo corre Bozo está cerrando bien en el fondo Argentina a través de Romero selección chilena obviamente todos queremos ver ganar a la selección pero más interesante saber los apellidos los nombres cómo se mueven cuál es largo de Gorosito viene el centro segundo para atención viene el remate de Soto Soto al córner cuando Romero quería ¡Soto al córner! ¡Gracias!